La policía interrogó a Quintero sobre su posible relación con el blanqueo de capitales. Fernando estaba preparado para responder a cada una de las preguntas y salió indemne de la comisaría. Esto hizo pensar a Durán que alguien puso sobre aviso al traficante de armas. Todas las sospechas recayeron sobre Vega. ¿Qué pasó con él? Por otro lado, Spe se entera de que Sheila salía con Darío. Este último es el culpable de haber propinado una fuerte paliza a un matón de instituto siguiendo las órdenes de Nimus 23. El usuario de Internet le exigió al chico que terminase su relación con su novia. El adolescente obedeció al instante, dejando a Sheila destrozada. Mientras tanto, Yolanda le dijo a Gaby que no quería tener más citas y él no se lo tomó bien. La agente prefirió ignorar el comportamiento agresivo de su compañero de gimnasio y centrarse en el trabajo. En esta ocasión debía investigar junto con Carlos un caso de maltrato animal. Sin embargo, la investigación sobre el chico que apareció muerto tras consumir anabolizantes la llevó de nuevo hasta Gaby. Él, en un principio, negó consumirlos, pero terminó colaborando con las autoridades para desarticular una red de venta de pastillas. Al día siguiente, Aitor Vaquero, un joven médico, salvó la vida de Cristian provocando la admiración de María y los vecinos. Antonio se acercó al lugar para conocer a su compañero de profesión, y pronto se da cuenta de que hay algo que no encajaba en él. Además, María y Néstor estaban contentos con su convivencia, pero prefirieron seguir viviendo solos. Contenidos relacionados Servir y proteger, peligro para Víctor y Martina Servir y proteger, contra las cuerdas Servir y proteger, peligro para Víctor y proteger, peligro para Víctor y proteger, peligro para Víctor y proteger. Servir y proteger, peligro para Víctor y proteger, peligro para Víctor y proteger, peligro para Víctor y proteger.